¿Qué tal amigos? En este vídeo les quería mostrar estas dos lámparas de led que tuve que reparar porque cuando daba luz no encendían, parpadeaban. Bueno, las bajé, las desarmé, les saqué el capuchón y me encuentro que cada una de las lámparas tenía un led quemado con un punto negro. Bueno, se los traje a cada una, les puse un punto de soldadura, como se puede apreciar en el vídeo, ahí, que no está muy prolijo, pero las pude salvar y se acabó el problema. ¿Por qué pasa esto? Porque los led en las lámparas o en las tiras de led están conectados en serie y cuando se quema uno no funcionan. Ahora paso a mostrarles cómo se ve la lámpara de led reparada. Se ve de esta manera, casi ni se nota que falta un led. Ahí, le puse un punto de soldadura y la pude salvar. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, hagan sus propios arreglos y si se llega a estropear el controlador que tiene en la parte de abajo, o sea, en el medio de la lámpara, olvídense, hay que tirarla. Pero cuando es un led de esta manera, ya vieron que se puede arreglar, reparar y volverla a la vida. Bueno amigos, espero que les haya gustado, suscríbanse si no nos hay problema y lo único que les pido en mi canal son críticas constructivas. Así que bueno amigos, será hasta el próximo vídeo. Adiós.